El primer partido que recuerdo haber visto en el Estadio Municipal de la Romareda, no es fácil exactamente no sé cuándo, pero creo que yo tendría 6 o 7 años, es decir, en plena época de los magníficos, 1965-66, lo que sí recuerdo es que el Real Zaragoza ganó por 4 goles a 0, 4 goles a 1 y que uno de los tantos los marcó Santos de penalti. Fue una maravilla poder acudir con mi padre por primera vez a la Romareda. Mi padre estaba en una cabina tan pequeña que solamente cabían el técnico y él, por lo cual yo estaba en el palco de prensa con Manolo Muñoz, que era compañero y amigo de mi padre y que me enseñó durante muchos años muchas cosas de fútbol. Y la verdad es que era una auténtica enciclopedia. Me pareció formidable el hecho de poder acudir al estadio, de andar, caminar por toda la gran vía, de entrar al campo municipal, de ver a la gente, de ver salir a los futbolistas y sobre todo que ganase el Real Zaragoza. En esa oportunidad fue mi primer partido con la primera victoria del Real Zaragoza en tiempo de los magníficos. La verdad es que estaba destinado o predestinado porque a mi padre le hacía muchísima ilusión que yo siguiera los pasos. De hecho, yo acudía cuando tenía 6-7 años a la Romareda y también iba a ver los entrenamientos del Real Zaragoza algunos días a la semana. Y sobre todo en el antiguo Terruis, señores, cuando mi padre con un magnetofón que tenía que enchufarlo a la luz enorme de cinta abierta, entrevistaba a los jugadores los domingos por la mañana cuando se jugaba en casa. Yo hacía ya guiones con 8-9 años, me ponía en el tocadiscos de casa con el altavoz, escribía los guiones y entonces mi madre y mis hermanos colaboraban en él. Y la verdad es que luego los presentaba en clase y me felicitaban. Yo estaba prácticamente predestinado a la información deportiva y sobre todo a la radio y a la comunicación. Luego llegó la televisión, llegó la prensa, ha llegado últimamente también Internet. Es decir, que yo no elegí realmente el poder designar cuál iba a ser mi futuro. Fue mi padre el que me introdujo el gusanillo de la radio, el gusanillo de la comunicación y no lo he olvidado hasta este momento. Y además, le estoy muy agradecido por ello. Por supuesto, mi padre, sin lugar a dudas, con el que yo empecé a trabajar y con el que trabajé durante 25 años. Y el que me enseñó prácticamente todo. Bueno, aprendí porque mi padre no enseñaba. Le hacía su trabajo y si le seguías el ritmo, fenomenal, si no te tenías que esforzar. Pero además de eso, además de ese talento formidable que tuvo, yo heredé afortunadamente la voz. Hombre, mi gran maestro durante cuatro años fue José María García, con el que tuve la oportunidad de hacer dos vueltas ciclistas a España en los años 79 y 80. Y luego, posteriormente, pues gran cantidad de profesionales de los medios de comunicación con los que he trabajado. De hecho, los jóvenes me enseñan, me han enseñado y me siguen enseñando ahora porque la capacidad que tienen en cuanto a formación, en cuanto a posibilidades, es extraordinaria. Dominando no solamente el micrófono, no solamente la radio, sino también las redes sociales. Pues hombre, por kilómetros no lo sé, pero gracias no solo al fútbol, sino al baloncesto. Hay que recordar que el antiguo CAI Zaragoza de los años 80 y 90 realizó desplazamientos a lugares incluso más lejanos que el Real Zaragoza. Del Real Zaragoza, por ejemplo, recuerdo haber ido a Chipre, a Limasol, en la Copa de la UEFA. Haber ido también a lugares como Hamburgo. Haber ido a sitios como el Parque de los Príncipes de París, Londres, Bulgaria, Rumanía, la República Checa. En baloncesto, más lejos todavía, porque estuve en Moscú, estuve cuatro veces en Jerusalén y en Tel Aviv. Estuve en diferentes países, por ejemplo, en Yugoslavia, cuando era antigua Yugoslavia. Es decir, que han sido muchísimos países, entre fútbol y baloncesto, creo que han sido 27 países y 32 ciudades distintas. Lo cual es algo absolutamente formidable. La pena es que hace muchísimo tiempo que no voy. La última vez fue precisamente a Salónica, con el Real Zaragoza, en el debut y despedida de la Copa de la UEFA, que por otra parte ya no existe. Pero luego ha habido viajes a Roma, viajes a Ginebra, viajes también a Ámsterdam, con la Recopa de Europa y con la Supercopa. Y, por supuesto, todas las ciudades y todas las capitales de España que han estado en primera o segunda división. Como en cualquier persona o cualquier profesional, hay que ser honrado, hay que ser leal, hay que, en el caso de periodismo, desde luego decir siempre la verdad. La mentira tiene las piernas muy cortas. Hay que contrastar la noticia y, sobre todo, nunca faltar a nadie, ni a deportista, ni a directivo, ni a entrenador, ni a las personas. Hay que tener muchísimo respeto y, fundamentalmente, respeto a los oyentes. Nunca, insisto, el comunicador debe tomarle el pelo, debe engañar, debe mentir, debe intentar sacar partido de su profesión. Pero eso es como la vida misma, insisto. Un comunicador radiofónico, un periodista, es simplemente una persona. Y las personas son buenas, regulares y males. Y los profesionales son buenos, regulares, con malos. Algunos muy buenos y otros, evidentemente, muy malos. Cuando yo trabajo, no hay bajones anímicos, ni tampoco te vienes arriba. Como decía mi padre, hay que cabalgar sobre un caballo que se llama pasión, pero nunca ser arrastrado por él. Y hay momentos, tanto en noticias malas, por ejemplo, los descensos del Real Zaragoza II de Visión, que fueron dramáticos. La verdad es que eran momentos muy dolorosos. Pero en ese momento, en esa situación, lo que hacía era narrar, era contar las cosas. Como de la misma manera que cuando narras algo extraordinario, que es ganar una copa o una recopa, ¿no? Yo me doy cuenta después. Después sí sufro o me alegro muchísimo, pero durante el momento que está ocurriendo, estoy a 50 pulsaciones prácticamente. Y procuro que mis emociones no salten al exterior. O sea que, de momento, no hay nada que me haya influido negativamente a la hora de ofrecer ninguna información. Han sido dos, y los dos con mi padre, precisamente. En 1986, cuando radiamos la final de la Copa del Rey, en el estadio Vicente Calderón contra el FC Barcelona, que fue tremendo, era mi primera final. Yo llevaba ya varios años trabajando en la radio, y era acudir con mi padre a un estadio, transmitir con él un partido. Porque no habíamos transmitido conjuntamente muchos encuentros, porque teníamos la obligación de carrusel deportivo en Radio Zaragoza, y porque cuando ya tuvimos libertad para poder transmitir, yo hacía carrusel deportivo y transmitía desde fuera, y él transmitía los partidos en la Romareda. Entonces, para mí, esa victoria del Real Zaragoza con el gol de Rubén Sosa fue extraordinario. Y segundo, por supuesto, la Recopa de Europa, ¿no? Que fue el último partido que transmití con mi padre. Y qué mejor que narrar una victoria del Real Zaragoza, la más importante de toda la historia. Son los dos momentos más importantes de mi vida deportiva. Pero, como digo siempre, el mejor está todavía por llegar.